La convocatoria está abierta para las categorías 2006, 2007, 2008 y 2009. Bueno, es una idea genial que se le ocurrió a Gustavo Huertas, coordinador del INDER, Alejandro Ortega, coordinador de formación del INDER, y Alejandro Castellanos, que es el metodólogo del INDER Tuluá, y es realizar en la tercera semana de noviembre un festival de carácter pedagógico para detectar talentos en edades de juegos departamentales que son niñas y niños nacidos en el 2006, 2007, 2008 y 2009. ¿El objetivo cuál es? Los niños vienen de esas edades, se hacen unas pruebas y se determina en qué nivel están, y de ahí seleccionar los niños que sean actos y que tengan buena actitud para hacer una preparación específica con miras a los juegos departamentales del año 2019, posiblemente en agosto en la ciudad de Buenaventura. Esta oferta de masificación es para quienes deseen integrar los equipos que asistirán a los juegos departamentales. Bueno, vienen primero los profesores de masificación en natación de la ciudad de Tuluá, y también se invita a las academias que tengan niñas y niños que auxilen en estas edades. La convocatoria será en las piscinas olímpicas a través del INDER Tuluá.